Cada día no te quiero soltar Ahora vamos a retirar uno mirando Que fue esto Que tal vez pasé a acabar En breve Nosotros estaremos por aquí nuevamente Falta mucho con Falta muchas versiones Vamos a lo que le gustó más Vamos a lo que le gustó más Os manda ¡Más volviendo! Jajaja Un Gua Olviendo! Estaba mucho ¡Pu! Tu no te vas No te vas Tller ¡Gracias!